Soy Jack Torres, vengo de Barcelona, tengo 26 años. La vida necesita a alguien como yo, soy alegre, soy divertido y este estilito no se encuentra en ningún lado. Este no va a ser mi último desmadre porque yo pienso que se puede compaginar la diversión con ser un chico responsable y ser un buen papá. Voy a ser papá en unos meses y yo pienso que realmente ese va a ser el amor de mi vida. Yo ya conocí a Cristian y siempre me había como que gustado, como que nos tirábamos la onda. Ya le tenía ganas, pues la verdad. ¡Sácatela, chichi! Soy perro. Soy Brandon, tengo 24 años y soy 100% regio. He sido conductor y bailarí. Me caracterizo por ser transparente con las personas y decirles a su cara lo que es. Tengo varias ex muy tóxicas que las he aguantado por tremendo talento que tienen. Vengo a cotorrearme con todas las chicas y la que se deje, pues Dios me la vendría. ¡Oye! ¿Y eso? Pero eso se conocía, ¿no? Nosotros ya nos conocíamos un poquito de tiempo atrás. Sí. O sea, ¿ya nos cogieron? ¡No! 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 ¡Ya cogieron! ¡Ya cogieron! ¡Ya cogieron! ¡Ya cogieron! ¡No, pero cogeremos! ¡Ya cogieron! ¡Ya cogieron! Soy Lesslie, tengo 22 años. El hecho de venir graduada de la Universidad de Acapulco Shore me hace servir IP y se los vengo a demostrar. Ay, soy la mujer más inculadiza de la vida. O sea, donde sea que piso, me inculo. Tengo ahí unos ex amores que he dejado bastante lastimados y sé que pueden venir a voltearme las cosas. Entonces, por eso prefiero ser cabrona. Déjame, becha, quina, becha, quina. Preparada, no estoy, lista nací. Yo digo que hagamos un brindis una. ¡Por el gusto de conocernos! ¡Mucho gusto y por estar acá! Y por el gusto de que todos somos sexy y hermosos ¡Qué rico! ¡Nos van cachando!